Soy Elisa Nájera Agualito y voy a representar el hermoso país de México. Soy Taliana Vargas y represento el bellísimo país de Colombia. Soy Merián Cruz González y represento a la República. Soy Teresa Mendoza y represento el exótico país de Venezuela. Mi nombre es Ingrid Marín Rivera y represento a Puerto Rico. Este es el certamen más esperado del planeta. Miss Universo 2008. Apoya a tu candidato. Miss Universo 2008. Este domingo a las 8.7 centro por Telemundo.